Oye mami, ¿qué estarás buscando? Si es que me buscas o mí, vete y búscame en el pasado Oye mami, no vengas ahora, no te quiero junto a mí Tampoco quiero oler tu aroma Oye mami, que ya no te acuerdas de todo lo que me hiciste Me dejaste en la tormenta Oye mami, antes de que te vayas Escúchate estas palabras que me salieron del alma Vete ya de aquí No quiero verte jamás Me cansé de hacer los tóxicos De tus falsas palabras La verdad que ya no quiero continuar Ya no quiero continuar Ya no quiero continuar No me llames, necesites mucho daño Me da miedo contestar y volver a caer en tus brazos Mamacita, se me quedó tu aroma en mi piel Te voy a arrancar Te voy a arrancar aunque es difícil desprender El recuerdo de lo que un día fue Oye mami, ¿qué estarás buscando? Si es que me buscas a mí, vete y búscame en el pasado Oye mami, no vengas ahora No te quiero junto a mí, tampoco quiero oler tu aroma Oye mami, que ya no te acuerdas De todo lo que me hiciste Me dejaste en la tormenta Oye mami, antes de que te vayas Escúchate estas palabras que me salieron del alma Vete ya Vete ya De aquí No quiero verte jamás Me cansé de hacer los dos y dos De tus falsas palabras La verdad que ya no quiero continuar Ya no quiero continuar Ya no quiero continuar